hola hola qué tal cómo están amigos con tantos saludos cordiales gracias por estar aquí apoyando un vídeo más de mi canal de youtube aguachapán el salvador 22 de esta vez y por qué no hicieron la página las afro zonas de aguachapán nos encontramos situados en el kilómetro 93 que conduce de lo que es la capital san salvador hacia el encantador departamento de aguachapán el objeto de este vídeo es presentar toda esta belleza para aquellos que de alguna manera son de la fe católica y desean realizar una adquisición una compra pueden dejarse venir estaré dejando el número de contacto y te pido que te quedes hasta el final del vídeo porque vamos a presentar una amplia variedad de todo lo que está relacionado con las imágenes religiosas realmente algo muy hermoso la producción que pase acá que vamos a apreciar también esta imagen realmente muy bella muy hermosa vamos una toma acá pueden hacerle también mencionando imágenes personalizadas imágenes como ustedes desee si usted desea que le digo acá le hacen la virgen de guadalupe acá le hacen de alguna manera la imagen de su persona que le digo del sipitío inclusive hasta de la sabrosona le hacen acá una imagen lo que son los emprendedores de este rubro reiterando y mencionando una vez más situado en el kilómetro 93 de la capital a unos pocos metros de ya reconocido hotel puente escalante de manera de que si usted se conoce de lo que es vamos acá con producción vamos a presentar estas imágenes para que puedan tener una apreciación de toda la belleza de toda la estética de este bonito lugar para que usted pueda decorar su casa para que usted pueda ponerla muy bonita está acá lo que es esta que le digo fuente es algo muy bello es algo muy hermoso todo esto elaborado con manos salvadoreñas de manera de que vamos a hacer este recorrido porque quedará maravillado maravillado de todo lo que usted puede apreciar en este negocio que dicho sea de paso es único en lo que es aguachapán hoy por hoy no hay otro y no se sabrá pero nos es el primero todo buen aguachapaneco conoce de este lugar también para aquellos que se encuentran radicados en lo que es la unión americana y desean adquirir uno de estos bonitos una de estas bonitas imágenes miren pueden acá le hacen todo como yo le vuelvo a decir a mencionar y usted desde ahí el de buda y meditando haciendo meditación trascendental lo hace también andy todo 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 personalizado como le mencionaba a un principio le hacen de lo que es la personalizado como decir el cipi di o la tenche inclusive si digo hey tengo acá y yo quiero que me hagan uno del personaje la sabrosona me lo hacen y para ello estaré dejando los números de contacto posteriormente vamos a pedirle producción que me acompañe acá realizando estas tomas tenemos estos gansos miren qué belleza qué estética esto realmente está pero muy pero muy hermoso miren para aquellos que son amantes del fútbol y por qué no decirlo de este partido ahí me pueden dejar su la cajita de comentario haciendo este recorrido sobre lo que es y tenemos quiero morir vivir arrodillado unas emblemáticas palabras de quien en vida fuera chegue vara miren eso es algo bello realmente es muy pero muy hermoso había pasado mencionándoles a vivos contactos por este lugar en el sector transporte en el transporte colectivo y no había tenido la oportunidad de decir me voy a quedar acá para poder apreciar todas las imágenes hoy si la tuve y miren qué belleza pero una vez más les vuelvo a mencionar que les estaré dejando el número de contacto para que de esa manera se puedan contactar valga la redundancia y así poder venir a acusar una compra en la unión americana saludos cordiales brian kimberley jose velázquez floridalma michelle que dios te bendiga sea día tarde noche hora que esté reproduciendo visualizando cada uno de los vídeos estamos viendo este canal de youtube aguachapán el salvador 22 sb y por qué no decirlo a la página laza vamos a hacer una toma acá donde tenemos a quien en vida fuera este mártir monseñor romero en el año 1980 que se le diera ese fatal ese fatal hecho que marcó un precedente en la historia de lo que fue el credo católico ahora canonizado como uno de los mártires de tijono y cuenta con la iglesia de la iglesia católica de manera que acá le hacen todo todo personalizado realmente es digno de admirar que en aguachapán hayan estos lugares muy bonitos no sé si usted ha disfrutado lo que es la zona de cojutepeque lo encontrará en cojutepeque pero hoy también en aguachapán vuelvo a mencionarlo de que es el único lugar que encontrará tenemos acá de esta verdad con los amigos de israel es otro punto de referencia si usted se conduce de esta zona que está acá que es la carretera que conduce de san salvador hacia lo que es aguachapán centro encontrará a mano derecha este bonito lugar vámonos acá con producción que podamos ver vamos a presentar toda esta belleza toda esta estética realmente este servidor está completamente impresionado está pero que le digo entusiasmado porque acá es realmente contar con una es una bendición es una bendición que en el salvador hayan arte artesanos manos pueden trabajar lo que es todo este tipo de acento de este tipo de trabajo realmente no puedes pasar al margen si pasas en tu vehículo esto se vuelve una parada inevitable para aquellos que se conducen ya sea a la ciudad de capital san salvador o viceversa aguachapán a este bonito lugar se hace un lugar de una parada casi obligatoria solo apreciar las imágenes a la vera de la calle a la orilla que te cautiva te emociona y te bajas y dice hey quiero apreciar eso es realmente algo muy pero muy bello muy hermoso estar compartiendo vámonos acá porque realmente el tiempo me faltaría para describir toda la belleza que existe acá le hacen lo que es es los famosos el famoso cuadro de que lo pintara davinci como fue la santa cena entre otros para aquellos del credo que también y todo también realmente la sabrosona se ha dejado venir a este lugar porque no podía pasar al margen creando múltiples vídeos contenidos de las emprendedoras emprendedoras y hoy tomemos aquí hagamos una toma realmente se emociona se emociona y pareciera ser como que fueran tan naturales tan reales que como que se antojan pero es la estética es la belleza todo esto elaborado con manos salvadoreña a mí los chorizos de cojute ahora en aguachapán centro kilómetro noventa y tres vuelvo a mencionar la dirección si se conduce lo encontrará a unos pocos metros de el hotel puente escalante no es que yo una de estas quiero dicen las personas una imagen y les estaré dejando el número de contacto para que se pueda contactar y cotizar y preguntar le estarán dando precios razonables precios accesibles precios al alcance de su bolsillo porque los aguachapanecos se caracterizan los caracterizamos porque también este la sabrosona es un emprendedor el día a día por ser personas de trabajo de lucha de empeño realmente todo está muy pero muy bello muy hermoso de plano no me imaginé venir a apreciar esta belleza a este lugar recomendándoles que se dejen venir que pregunten sin ningún compromiso pueden cotizar precios como en todo negocio aunque usted venga a preguntar le digo es todo comerciante le va a brindar precios le va a brindar información sin compromiso alguno y de ahí ustedes deciden si vale lo que sí le garantizo es que le estará dando precios razonables precios accesibles precios al alcance de su bolsillo miren una toma acá con lo que son las cosas y realmente es como cómo se llaman vamos a pedir ayuda a son los flamingos los flamingos parecido los casos los flamingos son tienen siendo como de la familia de los canzos es muy hermoso es en los en estos lugares de esta zona no hay una especie de animales sin embargo si hay pero por temporadas y pueden ser en lugares pero miren qué hermoso qué belleza para decorar su casa para ponerla bonita y por qué no decirlo para que el esposo también quede bien con su amada y acá te traigo para que de por en la casa eso es algo imprescindible eso es algo necesario bueno amigos contactos quedamos acá con este vídeo porque realmente es una verdadera a esta toma realmente la sabrosona se entusiasmo fue y la verdad es que vamos a dar el número de contacto que es 76 46 62 99 76 46 62 99 y ahí se los estaré dejando en la parte superior del vídeo parecieron reales los chorizos de cojute ahora en aguachapán fuerte abrazo hasta la próxima que la pasen bonito de los mejores